Para un arachmut, el territorio es Wandari. Ahí hemos nacido. Es el embrión de la existencia del pueblo arachmut. Es la raíz. Ahí donde hemos germinado como cultura. El Estado estaba detrás de nuestros territorios por la madera, por el caucho, por la minería. Muchos nos han criticado también que nosotros trabajamos en minería. Es verdad que trabajamos en minería, porque no tenemos otra acción. Acá nos ha malogrado el oro, como ya muchos han conocido plata, mujeres, así. Entonces eso nos ha malogrado, nos ha contaminado. Es como tocar un punzón en el corazón. Gracias. 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 Gracias.